En el capítulo anterior Contemplen mi sabrosura con este escudo Resplandezco, ¿a poco no? Es un gusto y un placer para mí, The Bride, presentarte a Pancha Nuestra nueva mascota de la... de The Bride, sí Nuestra nueva mascota de la aldea ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere a Pancha? ¿Quién la quiere tanto? Mua, 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 beso, beso Estaba pensando en construirle un laguito personal Donde ella pueda estar tranquila y relajada Esto, pero ¿esto es el fruto de qué? ¿Cinco o seis criptas? Más o menos Cinco o seis criptas farmeadas Esto es el fruto de todo un día de trabajo De estar farmeando Estoy ready, primo, estoy ready Mira estos pectorales, primo ¿Y por qué estás encuerado? A ver, encuerado no, primo Encuerado no, fresco Claro, a ver, he estado trabajando Estoy dándole al campo He estado haciendo muchas cosas, primo Muchas que ni siquiera te lo puedes imaginar Ven, 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 ven Es el momento, primo Es el momento Es el momento Espera ¿Qué onda? Primo, ¿qué pasó? ¿Viste eso? ¿Qué pasó ahí? No sé, atravesaste el muro hacia donde estaban los hornos Y te fuiste caminando Justamente eso me pasó? No sé qué onda Me dio un lagazo a mí Pero por lo que veo Sí, me di cuenta Me percaté de eso, primo Me percaté de eso Primo Ha llegado la hora Ha llegado el momento Sí ¿Estás listo para ir por el tuétano? Estoy listo Estoy listo Creo yo que estamos preparados Armaduras de hierro Tenemos Armas de hierro Tenemos Tenemos el escudo de escamas de corazón Que literalmente bloquea Lo que sea Excepto el veneno Los pedos venenosos Ah sí Bueno, pero de golpes Bloquea de todo Para el veneno Pues vamos a llevar pociones Tenemos ahí un buen arsenal Un muy buen arsenal De hecho, ahí están Mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, de verdad Mira, mira ¡Bum! ¡Bum! ¿Ves eso, Debra? ¡Tesoro! Tenemos de todo La pregunta es Sí, 8 moros ¿Estás listo? Sí, sí, sí Estamos listos Perfecto A ver, tú me dices Que por qué ando Desnudo No estoy desnudo Estoy fresco Y es porque he estado Trabajando muchas cosas A ver, tengo varios proyectos Por ahí Número uno Siéntate Siéntate, Debra Y esto todavía no termina ¿Todo el hierro? Ya está Me lo aventé Todo el hierro Así He estado haciendo Algunas remodelaciones Y tengo algo preparado Que antes de irnos Con el tuétano Yo creo que tendremos Que hacerlo Muy bien ¡Salud, Ebrai! Para que los dioses Nos bendigan En nuestra travesía Y venzamos al tuétano Como todos unos héroes Salud Vamos a dormirnos Para amanecer bien frescos A mi mir A mi mir A mi mir A mi mir Y que pueda mostrarte yo A ver, tenemos una tarea Importante A ver, antes de ir con el tuétano Hay algo importantísimo ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué será? Yo sé que te estás preguntando ¿Qué es? ¿Hay alguien atacando nuestras cosas? Espérame, déjale Voy a partir el hocico Ahí quédate, Debrai No vengas No vengas No vengas, Debrai Se fue el cobarde Y destruyó un montón de cosas Del sembradío Me llévala ¿En qué estábamos? Este, algo me ibas a enseñar Ah, sí Me voy a quitar mi gorrito Voy a guardar las pociones Bueno, te voy a dar tu micha Que ya sabes que soy bien buena gente, Debrai Ahí está tu micha Ten estas también Ah, sí Somos ricos, Debrai Somos ricos Tú nada más acuérdate Que somos bien millonarios, ¿eh? Te voy a explicar Qué es lo que tenemos que hacer Antes de ir a la Que podría ser La batalla más complicada Que hemos tenido hasta ahora Ok ¿Ves esta chulada, Debrai? Sí ¿Ves esta chulada? Beso en la colita Ella es pancha Ya te la había yo presentado Está bien guapa Está bien chula Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó? No es feliz, Debrai No es feliz Ella necesita su hábitat Para poder ser feliz Y aquí no lo es Pancha está deprimida Así que tenemos que hacer Algo al respeto Ok Tenemos que llevarla al mar ¿Así de plano? De plano, Debrai ¿Te la llevas O me echas aguas? A ver, me la llevo Me la llevas, ok Arponeala Pero no, que no se te vaya A soltar, Debrai Que no se te vaya Viene un mendigo Espérate, espérate Espérate Aquí viene un desgraciado Déjame que venga para acá A ver, métale unos garrotazos A ver, méteme unos garrotazos ¿Qué? ¿Qué buen zape le metiste? No se te vaya a soltar Pancha, Debrai Ok Porque solo tenemos Una oportunidad para hacer esto Péscala Ok, tú me dices Ya, ya, ya Bien, jalada Si tienes mucha energía Y todo, ¿verdad? Sí Me acabo de comer Una salchicha Ok Tráetela por este lado Por este lado Para que no se vaya a atorar En los árboles Tráetela, tráetela Venga, Debrai Venga, tú puedes, Debrai Venga, venga Debrai Aquí Por aquí, Debrai Por aquí va a ser el asunto Haz que ella se meta por aquí Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate Yo la empujo La empujo Eso Venga Venga, venga Venga, venga No te vayas a caer No te vayas a caer No te vayas a caer Suéltala con click derecho Ahí está Serpiente release Venga Que no se salga Que no se salga Que no se salga Bien hecho, Panchita Como que de pronto Como que de pronto Se quiere salir Changos, changos, changos A ver, a ver Espero que esto funcione Lo suficiente Y que no se vaya A salir Voy a conseguir un poquito De madera aquí Está muy nalgona La pancha Pero es que te digo Que está bien buena Debrai De esto De esto Y de Esto Y oficialmente Pancha Está en su nuevo hogar Aunque no cabe Del todo bien Pancha Serpientos Hambrientos Pancha Serpientos Hambrientos Es un hombre Es un hombre científico Debrai Porque ¿Quién la descubrió? Claro, claro ¿Quién la descubrió? Nosotros la descubrimos Así que nosotros la nombramos Serpientos Y su nombre Será Serpentus Serpientos Hambrientos Ese es su nombre científico Nomás que está media loca Ahí su cola Se pone medio psicópata Oye, ¿Cómo echaste agua? Ah, ya vi Pues tuve que hacer todo esto A ver, tuve que Tuve que Magia, Pokémon Picar un canal Hasta acá Y ya cuando abrí este hueco Ya después taparlo Ajá, nada más que Pancha Es más grande De lo que De lo que yo esperaba ¿Eh? Ah, esa cae Superó mis expectativas Por mucho, Pancha A ver, si Pancha me ve No creo que me haga nada ¿Eh? Tú tranquilo Que si me caigo Dudo mucho que Pancha Me haga algo Porque ella me quiere ¿Quién te quiere, Pancha? ¿Quién te quiere, Panchita? Dile a Debrai ¿Quién te quiere, Debrai? Dile quién te quiere, Pancha Ya es Panchita Tú no la conoces, Debrai Tú no la conoces En primer lugar Así que Por favor No me la encasilles Y de acá contemplamos a Panchita Pancha tiene un buen lugar En el cual vivieron Un poquito apretado Si nos vieran Los de Greenpeace Seguramente nos matan Los de PETA Nos asesinan, ¿eh? Nosotros tratamos de hacer algo bueno Al llevarla a su hábitat natural Pero es mucho más grande De lo que yo esperaba Pues bueno Vamos a dejar a Pancha En su nuevo hogar Y larguémonos de aquí Oye, de veras ¿Qué ocupa para invocarlo? Los huesos, ¿no? Según me dijeron Sí, los huesotes esos Me voy a llevar pociones de veneno Y me voy a llevar las pociones de Recuperación de salud Por sí Porque uno nunca sabe Me las llevo todas Y pues ya está, Debrai Y pues ya está Me voy a poner toda mi armadura Completa Porque es hora de irnos a la batalla Me equipo mi escudo Me equipo mi mazo ¿Traes los huesos? Traigo 10 huesos Huesos pálidos 10 Ok Yo creo que con esos bastaría No creo que necesitemos así El que? ¿El qué? ¿El mazo? ¿Subir de nivel el mazo? No, el así El trofeo de Sturling Allá arriba del portal Se ve bien bueno Hasta alumbra Tiene doble propósito ese Mostrarles a quién le deben de temer Y Alumbrar Alumbrar Claro que sí Venganse Quiero Tengo muchas ganas de ver cuánto les bajo a ustedes A ver Ojo, ojo, ojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso digo que yo voy por mis cosas No pasa nada Que no pasa nada Nadie vio nada Aquí no pasó nada señores Aquí no pasó nada Sigo siendo Epsilon el indomable Ustedes tranquilos Yo nervioso Estamos listos Debray Ahora sí Estamos listos Toma dos Vámonos Vámonos directamente sobre el tuétano Antes de que ocurra otra desgracia Bueno, no A ver Hay Sturlings Y creo que hay uno de dos estrellas Te tengo una buena y una mala Debray Creo que el mazo funciona Solo con ciertos enemigos No sé A ver No siento que le haya bajado más Al drogo Pero al esqueleto Sí que le bajé más Estoy seguro de que le bajé más al esqueleto Entonces Espero que el tuétano Sea de esos A los que les hace mucho daño el mazo Vamos llegando Debray Yo nada más te advierto Que vamos llegando Mira, aquí tiene algo atrás Que dice Cocina los restos Ah, la bestia No manches Debray A ver, échalos Me voy echando ¿Ya te comiste tus cosas? Yo ya comí Yo ya comí Debray Me falta nada más la poción del veneno y eso Pero me voy a esperar a ver si el mono envenena o algo Uy, Uy Debray Uy No manches Debray No manches Debray ¿Dónde está? No sé No lo veo Aparece de aquel lado Está apareciendo de aquel lado Ay, no manches Es un slime gigante Debray No, sí, poción de veneno Inmediatamente Debray ¿A dónde va? No sé Pero está lloviendo veneno Creo que está lloviendo veneno No le bajamos nada Debray A ver Deja Equipo las de Oye, son las de metal ¿Qué hacemos? Vienen esqueletos al tiro Creo que los invocó él A ver Desde aquí le voy a dar yo Uf, no manches Le estoy dando con las de Silex Y no le bajo nada Pero nada ¿Será pegarle a Melee? No sé Tal vez sea con flechas de fuego A ver No creo A ver, no creo Porque está lloviendo A ver, vamos a pegarle Yo solo veo que le bajo Muy poquito A ver Avienta Slime Me lleva la cachetada Oh, ve, 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 primo ¿Sí le bajas? Oh, sí le bajas Venga, venga, venga Voy, voy, voy Yo también Le estoy bajando Le estoy bajando Yo también Pero cuidado Que su veneno Sí que está fuerte Cuidado que su veneno Está más fuerte Que el de los Slime Porque aún con poción Te baja de dos en dos Estás bajo de vida Debray Uy, coro Sí, ya había Estás bajo de vida Debray Yo voy, yo voy, yo voy Híjole, se me acabó la resistencia Se me acabó la resistencia No puede ser Por eso te estoy diciembre Debray Pero nunca haces caso A ver, le voy a dar Con flechas de hierro A ver si con flechas de hierro Sí Pues le hago más Le hago más con las de ¿Ah, sí? Con las de hierro Ah, bueno Pues ni creas que tanto O sea, sí le hago Pero hay una cosita leve Oye, a los Slimes Les hace muchísimo daño El garrote La masa Creo que por eso Le estamos bajando tanto Con la masa Porque a lo mejor Es la debilidad de ellos Allá voy contra él también Va, va, va Uf Mira que este está molesto Uf No No Ah, me mató Me mató de Bray De uno De un solo golpe Me mató Estoy vestido Estoy vestido Ya está Como ahora Sopita de serpiente Salchichones Y rábanos Tómala Pero qué cantidad Tan enorme de salud Tengo, eh Estoy en ello No manches Me están haciendo bolita Todos los Slimes El Gente Todos me están haciendo bolita Venga No puedo comer Nada más Venga Le estoy bajando Un buen Ya le leí Ya le leí Cómo ganarle A este men Golpeo Uno, dos, tres Toma Venga Sesenta y cinco De daño Bien golpeado Uf Bien golpeado Pégale primo Está conmigo Pégale Eso Y cuando se voltea Yo le doy Poros en la nalga Poros en la mendiga nalga Ándele Ándele Poros en la mendiga nalga Dale primo Dale Y cuando se voltee Tómala hoy de nuevo Coqueado baby Y va a vomitar Algo va a hacer Si Está vomitando Está vomitando Para envenenarme nuevamente Voy a deshacerme de este esqueleto De estos Slimes también Uy que si mete uno bueno No más están dando lata Estos Slimes Si Si te pega Te golpea fuerte Va a vomitar Se va a vomitar Es mi momento De golpearlo Como si no hubiera mañana Uf Hora de utilizar esto Uy Ahí va mi salud Ahí va mi salud Venga No Nos lo vamos a reventar fácil De Braille Muere No lo vamos a reventar fácil Quitando la cachetada Que me metió Y me mató Por descuido Realmente está muy sencillo Vencerlo Si traes las pociones Si traes poción de veneno Y poción de super salud Y tienes sopita Caldito de serpiente Creo que está relativamente sencillo derrotarlo Y con este escudo Claro Para bloquearle todos los méndigos ataques Estoy bajo de vida nada más ¿Por qué no te chutas la saludable? Ah porque está en 2 1 Ahora Estoy nadando No puede ser posible ¿Por qué está tan profundo aquí? Ah es un pequeño detalle de aquí A ver Ustedes cochinadas Ya Me cayeron mal Así que se me mueren todos Todos se me mueren Ven para acá ¿Es Slime? Adiós Adiós Yo reviento ¿Cómo no? Pues ya no tengo resistencia Otra vez Estoy bajo de vida nuevamente Déjame recupero salud Primo Y voy contigo Este pegó con el árbol Se pegó con el árbol Un árbol le bajó vida Te lo juro Te lo juro Venga Venga primo Ahí Atáscate Ahí Atáscate Ahí Estoy lleno de energía Atáscate Ándale Dale sin miedo primo Va a vomitar Estaba vomitando Es que pensé que me iba a pegar No, no, no Dale, dale, dale ¿Qué pasó? Ah, es que Me caí al agua Me caí al agua Y estoy nadando Me caí al agua Y estoy nadando Ya casi, casi A ver En esa le dimos una buena cribillada Y viene sobres de miel Desgraciado No, no No, no Me voy a morir Me voy a morir No voy a morir ¿Cómo crees? ¿Por qué te vas a morir? ¡No! ¿Por qué te vas a morir? Se terminó la de veneno Y se me olvidó ponerme la otra Luego, luego Ay, de veras Debra ¿Cómo no te diste cuenta Que se te había acabado La de veneno de Brai? Volteé para arriba Ya era demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde Ah, que de Brai Yo aquí le estoy bajando Como puedo Va, va, va Ahí voy Porque no tengo mucha salud Tampoco Lo bueno es que me quedan Cuatro minutos Híjole Mira que la carne La sopa de serpiente Dura mucho, ¿eh? Ahí voy Toma, toma Toma Venga, le estoy metiendo Unos de Brai Voy para allá Voy para allá Ahora sí ya no le puedo Meter ni uno más Porque si me llega A golpear Me muero En 19 segundos Tengo la poción Super saludable Me siento fuerte, ¿eh? Me siento fuerte Esto de matar a los slimes Como si nada Con el mazo Que les hace casi 100 de daño Está muy bueno Está muy roto Está muy bueno y muy roto A ver, la poción Esta super saludable No sube tanto la vida Como yo quisiera, ¿eh? Necesitamos algo Que cure más todavía Porque solamente Me llena media salud Y ya está Nada más dura 5 segundos Creo la recuperación Sí, pero nada más Media salud Es lo que me lleva Creo que ya lo mato de Brai Con decirte Que creo que ya lo mato Llegué, 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 llegué Qué bueno, qué bueno Porque le queda Nada de salud de Brai Le metes unos cuantos Macanazos y ya está Muere 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 Entre los dos de Brai Vale, vale, vale Sin miedo, sin miedo ¡Sin miedo! ¡Venga! ¡Ya sé! Fúrcula No sé qué es eso Pero qué bonito Que lo tenemos ¡Órale! Soltó algo llamado Fúrcula de Brai ¿Fúrcula? Fúrcula Así como lo oyes Fúrcula A ver No sé qué es No sé qué es Pero se la buscó Se la buscó Hemos vencido al tuétano de Brai No puedo creerlo Mira, ahí está Huguin Tuétano te ha dejado Un regalo de despedida Parece que uno De los muchos huesos Que escondía Este osario En el estómago Era una Fúrcula Este hueso contiene Una magia poderosísima Que te guía Hacia las cosas Que se encuentran Ocultas En la tierra Puede encontrar Filones de plata E incluso Tesoros enterrados Wow De Brai No manches ¿Oíste eso De Brai? Hay plata Hay plata Hay plata Hay plata De Brai Hay plata Y gracias a la fúrcula Que de hecho soltó dos Una es para ti Soltó dos Tengo un inventario lleno Trofeo del tuétano Trofeo del tuétano Hace ruido Dijo que bajo la tierra Huguin dijo que bajo la tierra Que este asunto Era bajo la tierra No sé Definitivamente es aquí Aquí es donde suena más agudo Quiero pensar que donde suena más agudo Aquí está De Brai Pila de chatarra lodosa Oh Hierro Ya no necesitamos las criptas De Brai Gracias a esto Las podemos encontrar bajo tierra Está muy bueno De Brai Está muy bueno Nada más que tenemos que ver Cómo le hacemos con el Con el hierro Sí con el hierro El pequeño cofrecito Donde vamos a guardar Este hierro Que de momento No nos lo podemos llevar Oficialmente Ya está Este lugarcito Nada más hay que ponerle aquí Sturlings A menos que lo haya escrito mal Ahí está Por un momento Por un momento primo Me asusté No te voy a mentir Me paniqué Hemos salido victoriosos De Brai Ahora que procede Hay que ver Qué podíamos hacer con esta cosa Hay que ir a poner el trofeo Estoy entrenando con mi garrote Para subirlo de nivel Mira claro Aquí tiene la forma Mira como del michelin Sí Como del de los cazafantasmas Ahí tiene la forma y todo Wow Wow de Brai Wow Pues nos lo torcemos ¿No? Lo ponemos ahí Y tómala Ya está Resistencia Contra el daño físico Modificador de daño Resistencia Versus contundente Resistente a contundente Resistencia al tacante Y resistencia al perforante Oye este está bueno Lo quiero Lo activo Me lo quedo De Brai Creo yo Me lo quedo De Brai Creo yo Que este nos va a servir mucho Contra los goblins Contra todo De Brai Contra todo Cortas más rápido la madera Ahora sí dice Qué bonito ¿A poco no De Brai? Me estoy haciendo experto En esto de las construcciones ¿A poco no? Nuestra casa Con toda la pena del mundo Quedó bien fea La verdad Pero he aprendido De esos errores Y ahora las construcciones Las hago bien bonitas Y ya estuvo De Brai ¡Hala! Méndico puerco Y se va Se va el desgraciado ¿A dónde vas? ¿A dónde vas puerco? No marrana No Lo mayugamos Bien rápido Este portal se llama Piedras Prende En 3 2 1 Tómala ¿Qué hubo le De Brai? ¿Viste eso De Brai? Muy bien De Brai Pues entonces Es hora de una junta Antes de ir a dormir De Brai Ok ok Dígame De Brai Sí Lo hemos conseguido De Brai Sí Vencimos al tuétano Nos costó lo suyo Pero sí Sí Nos costó una muerte tú Y una muerte yo Pero al final Lo hemos vencido El tuétano nos pertenece Y nos ha dado una habilidad Bastante útil Bastante bueno eso Sí Porque nos da reducción de daño Así que nos va a servir Para el siguiente jefe Y para el siguiente bioma Que está muy peligroso Porque estoy seguro Que el siguiente bioma Es la llanura ¿No será de pura caceridad La nieve? Podría ser Pero podría ser la llanura No sé Podríamos hacer lo siguiente Podríamos ir a la llanura A la montaña Ajá Para conseguir La obsidiana Y materiales Que necesitemos Vemos que podemos hacer con eso Vamos a la llanura Exploramos a ver que hay Vemos que podemos hacer con eso Y ya de ahí tomamos nuestra decisión De que es lo que sigue ¿No? Me parece Me late Me late Salud de Brai Salud Y la aventura continúa Amigos míos Por aquí se va a quedar Este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos Que se van subiendo al canal Activa la campana De las notificaciones Y sígueme en las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias a todos Por ver este episodio Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Cómo se llama? Ah, ya vi Expositor Madera noble Clavos de bronce Un clavo de bronce Y cuatro de madera noble ¡Nemén, chicos! Pues... ¿Me sale? ¿Eh ¿Eh Gracias.